Bienvenidos a todas y a todos, la verdad que es un placer, estamos entrando en la anteúltima píldora formativa del vivero de microempresas, que es un proyecto que está marcado dentro de la subvención del IRPF07 y ya llevamos 18 ediciones con este proyecto, que desde este proyecto damos servicios de formación, asesoramiento, acompañamiento, hacemos networking también con el mercado social donde Mónica también es parte y una de esas acciones es la que está en ustedes acá presente, que es la de píldoras formativas. Hoy, como saben, vamos a ver el tema tan candente como es la comunicación y va a estar dinamizada por Mónica Herreras, que es fundadora de Tumaini y lleva más de una década trabajando en comunicación. Ha liderado campañas y estrategias digitales para proyectos dentro de la economía social y solidaria, educación, turismo y responsables. Es una apasionada en la gestión de planes de comunicación efectivos, especialmente en proyectos sostenibles y sociales. Su enfoque combina creatividad y análisis impulsado en el crecimiento digital de las organizaciones con las que colabora. Así que, con esta presentación, aprovechad que la tenemos aquí para hacer preguntas, para pensar ideas, etcétera. Y sin más, aquí os dejo con ella. Bienvenidas. Muchas gracias, Romy. Muchas gracias también a todas y a todos por conectaros y por este ratito que vamos a compartir. Nada, lo primero os quería comentar que en el caso, o sea, que me podéis parar en cualquier momento. Al final habrá un espacio, pues así, más de duda, reflexión, etcétera. Pero si tenéis alguna duda concreta, mientras que vaya explicando cosillas, pues me paráis sin problema y profundizamos. Me gustaría que fuera algo interactivo. A ver, voy a compartir. Vale. Bueno, lo primero de todo, eso, como daros las gracias, un poco aparte de lo que ha comentado Romy, también quería mencionar que yo no vengo del mundo del periodismo y que creo que es una cosa que ocurre en los proyectos pequeñitos. O sea, como que he aprendido sobre comunicación, pues un poco sobre la marcha y, por supuesto, me he formado, pero que no fue lo que yo estudié. Estudié administración y dirección de empresas en la Complutense y ahí sí elegí la parte de marketing y comunicación. Pero bueno, que era como, y también esto fue en los años, o sea, que yo empecé a estudiar en el año 96, que hace mucho. Y también la comunicación es una cosa que ha evolucionado tantísimo, ¿no? Desde, bueno, evoluciona tan rápido que, bueno, pues que al final nos tenemos que adaptar. He preparado la presentación teniendo en cuenta, pues un poco como aterrizaje de estrategia, o sea, como un poco introducción. Si, como digo, si luego queréis que profundicemos en algo sin problema, sin problema entramos, pero como los perfiles entiendo que también son muy diversos, pues puse como una, o sea, la he preparado también como para entender la profundidad de la importancia de cómo comunicar, cómo comunicar, ¿no? Y cómo poder plasmar la esencia de nuestro proyecto. Presentaros, bueno, somos, como decía Romi, yo comencé hace 12 años con un proyecto que se llama Tumaini, que es una, primero fue, bueno, es asociación y luego con el paso de los años nos registramos como ONGD, ONG para el desarrollo, y trabajamos para, con dos objetivos principales. El primero es sensibilizar sobre temas sociales y medioambientales, que eso lo hacemos a través de los viajes solidarios, talleres interculturales y formaciones, y el segundo es empoderar a pequeños proyectos en países del sur. Como decía, y yo creo que es una cosa que compartimos los proyectos pequeñitos, es que al final nosotras tuvimos que aprender a comunicar nuestro proyecto, pues como, o sea, que me refiero, que los proyectos pequeños pequeños, también como que todas las compis sabemos un poco de todo, ¿no? Y el objetivo de esta charla es también como que os vayáis con herramientas para, bueno, pues para poder aplicarlas en vuestros proyectos. A ver, esto ya os lo he contado. Luego, un poco como datos, ¿no? Hemos trabajado con más de 1.300 personas, llevamos desde, realmente desde el 2012 comenzamos y luego 2013 ya nos registramos, y un poco las campañas de recaudación de fondos que también hacemos. Una de las, bueno, de las principales herramientas que tenemos los proyectos son las redes sociales, ¿no? Y ahora más adelante vamos a hablar, pero también como quería preguntaros cuántas redes, o si utilizáis redes, si podéis levantar la mano, para hacerme una idea también, a ver si os puedo ver, un segundo, que estoy, o sea, como si podéis poner así con dedos, o sea, como cuántas redes, si una, como para hacerme una idea de cuántas redes sociales utilizáis, si estáis como Instagram, Facebook, LinkedIn, Fediverso... Vale, veo ahí dos, tres... Vale, bueno, vamos a profundizar sobre ello, pero quería también como hacerme una idea de si estabais en redes sociales y de qué forma. A ver, las redes, como comenzamos con las redes más comerciales, ¿no? Instagram y Facebook, que tienen un contenido pues más visual y también como una parte personal y que son útiles para conectar sobre todo con esa parte emocional. Facebook también es que depende una vez de vuestros, o sea, depende también de vuestros proyectos. Facebook, a mí me parece interesante, por ejemplo, si tenéis un proyecto en el que tengáis que comunicaros o queráis llegar a administraciones públicas, todas están en Facebook. En Instagram llegáis a un público más grande, tipo, también deciros que esto lo vamos a compartir, ¿vale? La presentación, que si queréis, vamos, que no... Lo que está escrito no es necesario que lo apuntéis si no queréis, que la compartiremos y también vamos a compartir herramientas. Pues como decía, Facebook me parece muy útil para el tema de las administraciones y también Twitter X. Lo que pasa es que Twitter X, desde que hubo esa transferencia, ¿no? Y que la compró él más, tal, sí que ha tenido una migración muy masiva. Entonces, digamos que en X, pues eso, ahora cada vez hay menos entidades y también hay como quizás es la red, diría, más agresiva a nivel de discursos de odio, o sea, donde la gente vuelca como más... Y una vez más depende de vuestro proyecto, si vuestro proyecto está relacionado, por ejemplo, con la sensibilización o está relacionado con... Está muy unido a un tipo de ideología, etcétera, pues eso, Twitter es una red como quizás diría que la red más conflictiva. En Twitter X también están las administraciones públicas, o sea, sería como Facebook y Twitter. Luego en Instagram, como os decía, es una red que en la que tiene como esa parte principalmente visual y que llegáis como al gran público, digamos la red más comercial. Luego LinkedIn, pues para llegar para los proyectos que trabajan con otras entidades es muy útil. El Business to Business y luego para hacer networking profesional es el canal o la red ideal y luego tema vídeo, pues YouTube, TikTok. TikTok, pues una vez más depende de vuestros proyectos. A mí personalmente no me gusta porque los vídeos, claro, tienen como una duración, o sea, me parece que ya de por sí las redes pues pueden generar mucho debate de hacia dónde vamos con la comunicación en redes, que es lo que queremos, ¿no? Con la comunicación en redes y TikTok para mí es como un reflejo de una sociedad rápida, o sea, del capitalismo como más salvaje que lo que quiere es consumo rápido de vídeos de 10 segundos y convertirnos un poco en autómatas. YouTube es muy útil pues como canal para contar historias, por ejemplo historias de vuestro proyecto, como algo que me parece muy atemporal y de hecho YouTube lo podéis utilizar para luego comunicar en otros lugares, en vuestros boletines si tenéis, etcétera. Enlazarlo con YouTube que tiene como un formato más amable para para visualizar vídeos. Luego la red, así como el conjunto de redes, esto no sé si lo habéis escuchado, más alternativas y una vez más depende de vuestros proyectos es el mundo del fe diverso, ¿no? El mundo del fe diverso es un conjunto de redes descentralizadas, la más famosa diría que es más todón, es la que más se escucha y son redes en las que no hay algoritmos porque en las anteriores que hemos visto hay algoritmos con lo cual nos penalizan si no publicamos con mucha frecuencia, si digamos que el algoritmo nos puede ocultar o no dependiendo del tipo de contenido que publiquemos. En el fe diverso eso no pasa, son redes descentralizadas, totalmente horizontales y o sea que no son propiedad digamos de nadie, son gratuitas, se puede, os podéis contribuir pero no os podéis hacer una cuenta de más todón gratuita, es decir que no requiere una aportación y no tienen algoritmo. Para mí esto es muy importante y de hecho una vez más depende de vuestros proyectos. es importante porque en determinados proyectos podéis llegar a un público que puede ser muy afín en el fe diverso es cierto que a día de hoy es una red o son redes más minoritarias entonces siempre, o sea como que el debate más importante dentro del fe diverso es yo tengo más afinidad con el fe diverso porque no me obliga a estar publicado constantemente quizás llego a un público más afín pero el público más afín es más minoritario también. También es cierto, insisto, que depende de vuestros proyectos, o sea conozco dentro del mercado social por ejemplo hay proyectos que nos han contado que el 50% de sus ventas por así decirlo vienen a través del fe diverso con proyectos como muy concretos. entonces una vez más depende del tipo de proyecto, eso el querer llegar a, o sea, el el elegir ¿Hola? ¿Escucháis? Pero se me ha quedado, ah vale, sí, que se me ha quedado unos segundos esos parado perdón os quería enseñar, bueno y os vamos a compartir una guía para una guía para empezar a utilizar más todón no sé si de aquí podéis levantar la mano de las personas que estáis conectadas si alguno estáis ya en el fe diverso hola paulo vale, entonces solo paulo pues esto yo creo que os va a resultar útil os voy a compartir súper breve una guía esta guía bueno hace más o menos un mesecillo se celebró comunes que es un encuentro bianual de comunicación de la economía social y solidaria y una entidad que se llama la intersección preparó esta guía que es una guía muy útil como compasos para para haceros cuenta en más todón es muy sencillo, es cierto que funciona un poco diferente a las redes más comerciales ¿no? que están dentro del sistema capitalista como instagram, youtube, etcétera pero es muy sencillo entonces os vamos a compartir esto también aparece como encontrar contenido interesante bueno pues las normas de comportamiento etcétera en más todón hay una persona que modera pero digamos que cumpliendo normas básicas no va a haber problema y luego pues herramientas para para sacarle más partido etcétera hemos estado haciendo desde Mercado Social tenemos una una comisión en la que está Paolo que se llama DigitalizaMes y hemos estado haciendo un poco comparativa de las diferentes redes que hay en Fediverso desde mi punto de vista bueno y un poco como lo que se ha visto en la comisión es que la más fácil es más todón la más donde hay más gente y también como la más fácil luego hay pues redes específicas de la economía social y solidaria etcétera y una vez más pues eso digo que insisto que depende de vuestros proyectos que a lo mejor el Fediverso de momento no es vuestro canal vale voy a seguir con la presentación entonces esa guía la la compartiremos y y luego también si quisiera y si os interesa el tema hay un grupo de Telegram que se llama la mudanza comunitaria en la que estamos preparando una campaña para mudarnos de forma colectiva a desde TwitterX a al Fediverso vale entonces es un grupo abierto que también bueno pues eso si queréis os podéis unir vale un poco como esta parte de que es lo que nos permiten las redes sociales ¿no? las redes sociales nos permiten que un proyecto local llegue a una audiencia global que esto antes estaba reservado solo como a empresas que tenían presupuestos muy grandes luego las el que las redes eliminan personas intermediarias y permiten una comunicación cercana y personalizada hay una cuenta que a mí me gusta mucho me parece que es muy buena como para para comunicar no sé si la conocéis que es Usar y Reusar es un proyecto pequeñito que está en en Barcelona y y lo lidera Magui que ya era bueno trabajaba en comunicación para para una gran marca no me acuerdo si era Hermes o Chanel una de estas o sea como una gran marca y bueno pues hace X años dejó su trabajo porque no tampoco compartía valores etcétera y creó un proyecto que es un proyecto centrado en el cero waste abrió una tienda etcétera justo ella también compartió como muchos aprendizajes en el encuentro este de comunes y ella ha pasado de tener una comunidad o sea que empezó con pocos miles de seguidores ahora tiene me parece que 200 240 mil personas algo así y y un poco sus trucos son el que vamos a profundizar en ellos más adelante pero no compartir contenido exclusivamente de ventas sino también compartir contenido contenido útil ¿no? y y lo hace de una forma como muy también como muy informal que llega mucho comunica muy bien os recomiendo si no la conocéis que la sigáis porque a lo mejor también os puede servir de inspiración para 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 vuestros proyectos bueno un poco también como entrar en el tema de publicidad en redes versus posición orgánica ¿no? posicionamiento orgánico las redes pues eso nos permiten o bien publicar sin coste o bien invertir o pagar por determinados anuncios en general no sé si habéis explorado la posibilidad de pagar publicidad en redes en general el coste puede ser bajito y una vez más dependiendo de vuestros proyectos puede tener un gran alcance ¿no? entonces eso es como una cosa que a mí me parece interesante para explorar de tema de publicidad sí que os diría que por aprendizajes nuestros no suelen funcionar campañas de muy corto plazo es decir crear una campaña en instagram de una semana suele ser por lo general poco efectiva suele tener más impacto cuando son campañas mínimo dos semanas en adelante ¿vale? y bueno y una vez más pues eso cuando creáis una campaña también como que hay campañas que desde el principio tienen impacto y otras que les cuesta un poco arrancar y podéis ver como analizar ¿no? porque o sea qué hay detrás de eso que a veces puede ser desde la hora que publicamos hasta o sea puede haber muchas cosas luego claro pues en comparación a los medios como televisión o prensa las redes sociales son más accesibles y luego lo que decía de podéis medir el retorno lo que se llama el ROI el retorno de inversión en las redes sociales nosotras por ejemplo en Tumaini a veces que tenemos fechas cerradas en viajes concretos pues hemos pagado para intentar cerrar los grupos porque claro trabajamos con fechas concretas en las que necesitamos cerrar el grupo lo antes posible y en general nosotras no solemos poner no tenemos presupuesto para como que es un esfuerzo invertir en redes y nuestro presupuesto máximo suele ser 30 euros a la semana también para que os hagáis una idea que se puede crear campañas pequeñas con un presupuesto muy bajito vale y a veces claro si de repente pues conseguimos a dos personas y cerramos grupo el retorno de la inversión es un retorno muy alto luego el tema de construcción de comunidad pues eso crear una base de personas que nos sigan así como de forma frecuente yo creo que es algo súper importante el generar una comunidad no solo en redes sino para cada uno de los proyectos y darles importancia a nosotras por ejemplo en en Tumaini hemos o sea como personas que a lo mejor han hecho varios viajes con nosotras etcétera pues les pedimos que se graben un vídeo o como generar algún testimonio que luego colgamos en las redes y al final son personas reales que nos dedican un minuto de su tiempo a compartir su experiencia o sea como que prácticas así creo que se pueden replicar en muchos de los proyectos y lo que hacen es construir una comunidad más fuerte en el que no solo habléis de vuestro proyecto vosotras sino que sean otras personas quienes también lo compartan y luego el tema de la fidelización claro pues si hay comentarios el aumentar como la la lealtad de las personas que os siguen si hay comentarios responderles o sea dedicar un poco de tiempo a esa dinamización hay una marca que ya desapareció pero que a mí me me parecía que comunicaban también muy bien que se llamaba VAS que era un proyecto de ropa sostenible producida en España y tenían campañas muy potentes relacionadas eso como con personas embajadoras que les apoyaban y recomendaban y bueno pues eso el poder el que comuniquen y además a lo mejor dependiendo si queréis hacer algo así nosotras en ocasiones para que no sea los testimonios muy repetitivos pues les pasamos un enfoque oye podrías contar cómo fue tu viaje en familia y a otra persona podrías contar qué es lo que más te gustó de tu experiencia a nivel emocional qué es lo que más te gustó para que los testimonios porque si no a veces los testimonios o las personas embajadoras pueden compartir contenido no si no las guías un poco que puede resultar como como muy pues a lo mejor un poco repetitivo bueno entonces hasta aquí no hemos hablado de los tipos de redes del del alcance del coste efectividad que es algo que tenéis que súper importante para medir en vuestras en vuestras en las redes y en las campañas de pago y luego el tema de la de la fidelización así como para que reflexionéis no sé si hay como en concreto alguna de estas ventajas que vuestro proyecto necesita priorizar pues necesitamos crear más comunidad también os digo y es uno de los aprendizajes o sea nosotras en Tumaini tenemos ahora como seis mil personas y vamos haciendo un crecimiento como muy orgánico el invertir en campañas de pago para tener más gente a día de hoy a mí me parece que no es una estrategia adecuada porque es muy fácil seguir pero si luego no están realmente interesadas en lo que ofrecéis pues digamos que tenéis una comunidad un poco de fantasmas por así decirlo que no interactúan etc entonces a mí el tema de intentar fidelizar y que realmente dentro de vuestra comunidad en redes sean personas que les interesa lo que estáis ofreciendo y lo que les estáis contando y lo que estáis compartiendo me parece que es como lo más importante no sé si hasta aquí tenéis alguna duda queréis compartir alguna reflexión nada bueno genial pues sigo vale vamos a entrar un poco como en las claves no en la chicha bueno no sé si habéis hecho un estudio de vuestra audiencia si tenéis claro vuestra audiencia pero a mí me parece que es algo súper importante para definir antes de lanzar cualquier comunicación eso el conocer el definir a quién le vais a hablar en términos de necesidades intereses comportamientos etcétera en proyectos relacionados con la sostenibilidad economía social y solidaria etcétera no pues temas medioambientales crisis ecosocial justicia social temas de salud temas de consumo consciente etcétera he puesto una marca que seguro que todas conocéis es una marca que genera un poco de o sea que puede generar debate también como de por temas de sostenibilidad etcétera pero la he puesto porque es una gran marca que conoce o sea que vende en los sitios más comerciales y eso pues en ecoalf en concreto su audiencia quién es personas interesadas en moda que buscan reducir su huella ambiental medioambiental en sus redes comparten mucho pues eso estadísticas o cuál es el impacto del fashion en el mundo y como lo que ellas ofrecen puede ser una alternativa insisto que no es o sea que he puesto este ejemplo porque es una gran marca y quería como hablar de algo que todas conozcáis pero pues eso digamos que 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 a pesar de lo que cuentan pues luego es cierto que profundizando en su en temas de huella ambiental pues o sea que hay entidades que a lo mejor tiene una huella ambiental más positiva por así decirlo en cualquier caso ellas tienen muy claro cuál es su público cuál es su audiencia y de qué forma lanzan los mensajes para llegar a esa audiencia esto es algo que tendríais que hacer con cada uno de vuestros proyectos y aquí había puesto como un poco una actividad rápida que yo creo que vamos bien de tiempo me gustaría que que hicierais como un par de minutillos son i35 entonces hasta i37 si podéis describir en una o sea pensar describir eso en una frase cuál es el perfil de vuestra audiencia para que tengáis como esa visibilización del tipo de comunicación que queréis que queréis utilizar vale entonces son i35 i37 hacemos ahí compartimos algunas ideas gracias Gracias. 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 Venga, comparto yo. A ver, nosotros estamos aquí, Antonio y yo, que somos de un jubilar, de un cohousing senior, entonces nosotros nos dirigiríamos a personas entre 50 y 65 años que están ya pensando en su futuro y que quieren prepararse para afrontarlo en las mejores condiciones posibles, fundamentalmente preservando su autonomía decisoria, no sentir la soledad no deseada, no ser una carga para sus hijos y, en definitiva, vivir la vejez con seguridad y autonomía. Y, al mismo tiempo, ahora que lo has dicho, sí que me he planteado que tenemos otra audiencia, que es la extensión del modelo entre la población en general. Total, claro, en concreto, cohousing, ¿no? Que están los cohousing senior, pero también los cohousing intergeneracionales para extender este modelo de vida. Y la administración, sobre todo la administración. Un guión, genial, genial, pues lo tenéis súper definido y también, mira, en base a lo que has comentado, Eloisa, está muy bien porque, o sea, que dentro de esa audiencia tenéis además como los intereses, ¿no? Lo he definido más allá de, entonces, muy bien porque vuestra estrategia de comunicación va a ser mucho más sencilla teniendo eso aterrizado. Genial, pues muchas gracias. ¿Alguien más que le apetezca compartir? Venga, pues seguimos. Yo creo que no hay nadie más, ¿no? Es que no veo la pantalla completa. No, y si a alguien se le ocurre más tarde y quiere dejarla en el chat, también la compartimos luego sin problema. O sea. Aparte, si surgen dudas y eso, pueden microabiertas. Claro, sí. Por ejemplo, lo que decía también de las audiencias en Tumaini, por poneros un ejemplo. Claro, tenemos como dentro de la parte de los viajes solidarios, viajes de inversión, etcétera, pues ahí tenemos audiencia de, o sea, tenemos por un lado mujeres de 35 a 45 con un poder adquisitivo medio alto, preocupadas como con interés por viajar, pero hacer un viaje que no es un viaje típico, que interese en conocer proyectos sociales o medioambientales, interés que su impacto, o sea, como tener una huella positiva. Eso por un lado. Por otro, tenemos otra audiencia de los viajes que eran mujeres jóvenes de, pues, estudiantes de universitarias. Y esa está virando, o sea, como con el paso de los años, por nuestra experiencia, como que esa está cambiando ahora a menos personas jóvenes y más familias que quieren inculcar, enseñar a sus peques otras realidades, etcétera. Esa sería como la parte de los viajes. En la parte de los talleres y las formaciones, los talleres interculturales, nuestra audiencia principal son las empresas. Entonces, claro, los canales de comunicación también, en función de la audiencia, varían. Para las empresas, LinkedIn. Entonces, los talleres donde les damos más bombo, pues, en las empresas, o sea, en LinkedIn. Las formaciones, en general lo hacemos con universidades, con centros formativos, etcétera. Entonces, el canal es otro. Bueno, también como para que veáis que muchos, o sea, que hay proyectos que a lo mejor ofrecen tipos diferentes de productos, o servicios, o servicios, y los canales que se van a utilizar y sus audiencias van a ser diferentes. Vale, luego entramos en la parte de tono, voz y tono, ¿no? Bueno, el tono, bueno, es como algo también como para construir, algo esencial para construir conexión con nuestras, con las personas a las que queremos llegar. Y aquí he puesto un ejemplo que es Too Good To Go, que no sé si conocéis, que es una app para reducir el desperdicio de alimentos, que creció muy rápido y ellas tienen un tono como muy optimista, muy cercano, muy relacionado como con emoción y acción. Y pues eso, como esa parte también positiva, que yo creo que muchas veces en determinados proyectos nos centramos en comunicar más la parte de culpa, o sea, me refiero como centrarnos en, pues, cómo estás metida en el tema de vivienda, al uso, con todo lo que conlleva, ¿no? Los problemas de, o sea, como más en esa parte de culpar o de aprendizaje de las personas consumidoras, ahí sí que os diría que intentar que vuestras comunicaciones no, o sea, como pensar mucho cuando vayáis a comunicar, que no sea tanto de culpar, sino de enfocarse en la parte de acción, de cómo puedes cambiar esto, pues vamos a pasar a la acción. Hace unos años Opzions, que no sé si os suena, que es una entidad de Cataluña así bastante potente, hicieron un estudio de mercado de varios, vamos, durante un año, y una de las cosas en los proyectos de sostenibilidad, proyectos éticos, etc., que a la gente le daba pereza, era como el sentirse culpable. Y os lo digo porque creo que las personas que estamos aquí, pues sí que compartimos esta parte de ética y en ocasiones de cara a la comunicación, sin quererlo, podemos hacer sentir culpa a las personas que están en nuestra audiencia, ¿no?, porque no están, a lo mejor, pues consumiendo de forma 100% sostenible, ética, etc. Entonces, bueno, como que tengáis en cuenta de cara a la comunicación esta parte de culpa que me parece que es esencial el hacerlo como desde el respeto y el aprendizaje, etc. Aquí había puesto como un pequeño ejercicio de si tenéis claro también cuál es el tono que se alinea con vuestro proyecto y vuestro público, pues eso, por ejemplo, dentro del mercado social tenemos una marca de cosmética natural, bueno, hay dos de hecho, y su tono suele ser como muy inspirador, muy centrado en temas en la naturaleza, en la empatía, en la salud, etc. Pues si fuera una consultora, eso, su tono va a ser más formal, más profesional, etc. Nosotras en Tumaini comunicamos en general de una forma informal sobre el tema de los viajes, pero formal, por ejemplo, de cara a cuando nos comunicamos con empresas. Entonces también a veces el tono, en función de vuestra audiencia, puede variar. Pero ahí también, digamos que os tenéis que posicionar en un tono u otro y decidir dónde os gustaría estar. Y bueno, también yo creo que esto es una cosa bastante básica, pero para tener en cuenta que dentro de las redes no todo el contenido tiene que enfocarse en vender. A mí me parece eso, que es muy importante el que podamos compartir historias, experiencias, soluciones, etc. para conseguir un mayor alcance y fidelizar a nuestra comunidad. Por ejemplo, de cómo surgió, pues en vuestro caso, cómo surgió Jubilares. De Lucía, cómo surgió tu proyecto, ¿no? Porque decidiste crear un proyecto basado en la lengua de signos, siendo tu oyente, etc. O sea, como también el entender, o sea, el compartir desde esa parte más emotiva lo que hay detrás de nuestros proyectos, creo que lo hace muy rico. Y luego el tema de compartir, pues compartir, por ejemplo, datos de cuál es el impacto de la vivienda, qué porcentaje de personas mayores viven en soledad, porque no sé, o sea, como que hay muchas formas de poder comunicar nuestro proyecto desde una parte emocional y luego desde una parte práctica con datos, de lo que el impacto y qué es lo que hacéis en vuestro proyecto para conseguir tener un impacto positivo. Aquí os quería enseñar un poco la cuenta de Magui, de Usar y Reusar. Ella utiliza mucho historias. Ahora ha ido cambiando en su comunicación, pero se graba vídeos. Entonces ella es muy activa en redes y se graba vídeos que no necesariamente están como muy elaborados, pero que tienen un impacto muy grande. Os voy a enseñar un vídeo que nos mostró en el encuentro de comunes. A ver si lo escucháis también. Este fue, es uno de sus vídeos más vistos y no tiene nada que ver con su proyecto, pero a través de este vídeo también habla de los valores de su proyecto. A ver si lo... Podría. A ver, un segundo. Voy a ponerlo con sonido desde el principio para que... Yo podría tomarme mi café aquí. Podría. Pero decido tomármelo aquí, en el bar de Alba. Mírala, regando las plantitas con el flufluf para economizar agua. Y es que yo decido, como consumidora, a quién le dejo mi dinero. Y se lo quiero dejar a ella, porque es mi vecina. Yo podría tomarme mi café aquí. Como veis, algo súper sencillo este vídeo. Yo no sé cuántos millones, creo que como dos millones de visitas o algo así. Nos dijo que tenía algo muy brutal. Es algo súper sencillo. Muestra los valores. O sea, no tiene nada que ver con lo que ella hace, porque ella es tendera de... O sea, tiene un proyecto de cero waste. Pero a través de un vídeo así, también cuenta los valores de usar y reusar, ¿no? Os voy a poner otro ejemplo que este sí está relacionado con lo que ella hace. Te muestro las tres mezclas base que uso en mi casa y con la que logré quitarme todos los productos tóxicos de limpieza. Y ahora nos miran. Estos son los tres básicos que utilizo en la limpieza de mi casa en el día a día. Ácido cítrico, bicarbonato y hipercarbonato. Lo que hago yo es una vez a la semana, a los mismos tres, diluyo ácido cítrico en agua, bicarbonato en agua, hipercarbonato en agua. Este y este los tengo siempre en el baño, porque son los que más utilizo aquí. El ácido cítrico para todo lo que es la cal, la mampara, la brifería, el bicarbonato para todo lo que es desinfección, el baño, la taza del váter. Y el bicarbonato siempre lo tengo en la cocina, porque es el que uso para limpiar las superficies junto con el jabón de vajilla. Superficies para desatascar, para quitar la grasa más agarrada de algunas fuentes. Si no te lo crees, mira nuestro ebook de 15 recetas sin tóxicos o apúntate al taller. Bueno, pues otro ejemplo, este más relacionado con lo que ella hace, porque vende estos productos en su tiendita, pero otro ejemplo, con consejos prácticos, cómo llegar a aumentar tu audiencia y también cómo que eso se refleje en ventas. Es cierto que el tema de las ventas es un melón, en el sentido que, claro, que desde nuestro punto de vista en Tumaini, tenemos que estar en redes, pero nosotras no ofrecemos algo, no ofrecemos un jabón que te compras de inmediato, o sea, que ofrecemos experiencias, viajes, algo que planificas con mucho tiempo, entonces es muy difícil conocer el impacto, o sea, cómo se traduce todo el esfuerzo que volcamos en ventas, en luego, pues eso, ¿no?, en conseguir a gente. Bueno, os quería poner ejemplos, o sea, os recomiendo, por un lado, seguir a esta cuenta, porque me parece que es muy inspiradora, que es una mujer que comunica súper bien y que os puede dar ideas. Luego tiene otro tipo de reels, que son reels un poco como contra el mundo consumista en el que vivimos, etc., y ella ofrece alternativas. Mira, esto, por ejemplo... A ver... A ver... A ver... Perdón. Mira, como este. La persona que es la rara que transforma un pantalón que ya no usa en una falda hasta que lo que tú haces salta a las pasarelas. Y esto fue lo que pasó ayer por la noche, en el desfile Ribón, que cerró el 080 Fashion Show de Barcelona. Y no puede emocionarme más esto. Es el tercer año que lo hacen, pero esta vez ha sido majestuoso. Y es que la técnica del upcycling desafía a las y los diseñadores. Se utiliza muchos vídeos que ya existen, que ella se superpone, para contar, para hablar de algo en concreto. Y esto, en este caso, está hablando del upcycling, que es algo que ella comparte en valores. También tiene vídeos, a lo mejor, de Shane, en los que explica el impacto que tiene a nivel de salud, medioambiental, etcétera. Que esta es como otra estrategia para poder utilizar a nivel visual. Vale. Pues seguimos con la presentación. No sé si tenéis alguna duda por aquí. Hasta aquí. ¿No? Vale. Vale. Bueno, aquí realmente, también como que ponía un poco ejemplo de todo lo que hemos compartido, ¿no? De tema de limpieza, etcétera. Planificación y consistencia. Esto es otra, es un meloncillo. También dentro del mundo de comunicación en redes sociales, a ver, lo ideal. Hay muchos proyectos que trabajan sin planificar. Es decir, que de repente ven algo y es como, venga, pues vamos a compartirlo. Nosotras en Tumaini tenemos un calendario que os quería compartir y os voy a pasar una plantilla por si queréis utilizarla. Vale. Tenemos un calendario en el que... Ahí. Vale. Este sería como... Uy, no sé dónde está esto así pintado. Esto sería como nuestra parte... Bueno, esto es un calendario antiguo, pero tenemos de un vistazo como todo el año, todo el año, ¿no? Lo que hemos ido trabajando en cada... O sea, no planificamos desde el inicio del año, todo el año, pero sí hay fechas clave que tenemos claras, que queremos comunicar X y tenemos diferentes colores para cada una de las publicaciones que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos como comunicación de nuestro proyecto de cooperación internacional propio que lo tenemos en Nepal. Luego, comunicación de los proyectos en general, viajes solidarios y experiencias, viajes y turismo responsable, consejos responsables y buenas prácticas, to my new news que es como un post que sacamos una vez al mes con noticias positivas pues relacionadas con buenas prácticas en turismo o impacto positivo conseguido en turismo. Luego, publicaciones más personales, ¿no? De conocer tu maini más en profundidad. Esto, bueno, lo dejamos hacer, pero tu maini love que era como pues ejemplos de amor que que han surgido dentro de tu maini, nuestro curso de los objetivos de desarrollo sostenible, talleres, colaboraciones y eventos, luego post importantes para interactuar y días especiales. Esto a mí me parece que es muy útil en cada uno de los proyectos porque, por ejemplo, días especiales, días que os interesen para vuestro proyecto, ahí podéis mirar en páginas web de días internacionales importantes que hay muchas y sacar los días de cada mes que os interesan de día del medio ambiente, día de yo qué sé, de de reciclaje, día de las personas mayores, día de la ¿sabes? como o sea que hay días concretos en los que vuestros proyectos pueden tener interés en comunicar, en nuestro caso, en el caso, por ejemplo, de mercado social, pues día de las cooperativas, etcétera, y plasmarlo en el calendario anual, los días, veis, los días, nosotras los tenemos ya día de la educación, de la educación ambiental, contra la mutilación genital femenina, etcétera, y luego lo recomendable es que cada una de las cosas que ofrezcáis o de las digamos como de las líneas en las que trabajáis podáis plasmarlas en un calendario y que se vayan intercalando, es decir, que de repente una semana no esté lleno todo de post con el mismo color sino que sea intercalando tipo post relacionado con algo de mi proyecto más corporativo pues vamos a contar la historia como surgió jubilares luego y eso lo podéis contar también con una historia que continúe en el tiempo es decir pues que lo cuente una de las personas que lo creó una de las personas que se ha unido ahora es lo que les o sea como que hay muchas formas de contar una historia eso por ahí luego si de repente vais a hacer no sé si tenéis programados pues que vais a participar en X eventos pues también como dejar una publicación para que las personas conozcan que vais a participar en ese evento y se puedan registrar consejos para no sé datos para conocer el impacto de la vivienda en el estado español datos para publicaciones como más de aprendizaje más de sensibilización luego consejos prácticos a lo mejor pues que hacéis en jubilares y estoy poniendo jubilares porque como ha sido uno de los o sea como que nos habéis compartido el proyecto pero que si si hay proyectos que os apetezca compartir lo que lo que estáis haciendo pues también podemos tener ahí como una sesión de juntar como de ideas para sacar post que sean sencillos ¿no? pero pues eso qué hacéis en los espacios compartidos qué tipo de actividades tenéis que pues cómo se ha construido vuestra comunidad cuáles han sido vuestros retos también como esa parte emocional positiva pero también creo que está bien visibilizar pues que en ocasiones el llevar proyectos y más proyectos yo creo que están centrados en la ética en la sostenibilidad basados en economía social y solidaria pues no son sencillos entonces ¿cuáles han sido vuestros retos? bueno como no sé y el el hecho de tener un calendario anual ayuda mucho eso a a tener esa planificación incluso a dejar que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante a dejar programadas muchas publicaciones yo sé que hay entidades que dedican un día al mes a dejar como sus redes ya hechas luego si de repente dependiendo de lo que de lo que hagas pero si si de repente pues hay algo de actualidad que tu organización o entidad necesita claro pues ahí no sirve la planificación pero también el reprogramar y todo eso es muy fácil y nosotras luego teníamos como en cada una de estas pestañitas las redes pues por ejemplo un link con las creatividades que nosotras trabajamos todo en Canva y luego dependiendo del post en que redes lo utilizamos por ejemplo hay algunas algunos post que no no van para para todas las redes bueno este en concreto sí pero a veces hay post que a lo mejor es como este post está creado exclusivamente para linkedin no porque es tal entonces bueno pues así os ayuda de un vistazo a nivel mensual el el tener claras cuáles son vuestras publicaciones de las personas que estáis aquí podéis levantar la mano quienes planificáis vale las que os he visto bueno te he visto Eloisa que sí pero el resto creo que bueno nosotros es que tenemos una chica que nos lleva a las redes sociales entonces ella es la que planifica realmente vale no sé por qué me aparece esto claro cuando está como que alguien te apoya y lleva a las redes sociales es mucho más fácil y la veleta sostenible dice ya nos gustaría planificar también pasa mucho eso que vamos día a día y esa planificación por ahí no es prioritaria en temas de comunicación frente a otros total total y nosotras somos las primeras que comenzamos en general el año muy bien de vengamos a planificar enero febrero pero luego ya empezamos con la locura y y es que en proyectos pequeños en los que tienes que hacer de todo y apagar fuegos a la vez pues cuesta no tengo ni idea porque aparecen esas rayas rojas pero en la presentación no están no están no tengo ni idea como sean es que están además como fuera de las estáis viendo no si como apareces en la pantalla de zoom que hayas puesto algún efecto y pero no afecta demasiado tranquila vale me ve perfecto igual así que no te preocupes vale pues si el melón de lo que nos gustaría versus la realidad es algo muy transversal bueno ahora nos metemos más en el tema de las herramientas no sé si conocéis supongo que sí que conocéis Canva Canva es una una herramienta para hacer diseño gráfico online para personas que no tenemos bueno que no somos diseñadoras y y es muy útil por varios motivos por un lado porque tiene infinidad de plantillas prediseñadas que si no tenéis si estáis comenzando y no tenéis ni idea de diseño pues os puede servir mucho luego tiene banco de imágenes muy grande y luego posibilidad como de adaptar colores textos tipografías etc eso es otra cosa uy a ver un segundo que me voy a salir porque os quería os quería también preguntar o sea un poco hasta ahora lo que hemos hablado de voz tono todo eso os quería preguntar también si tenéis manual de marca manual de marca predefinido o sea hecho de vuestra de vuestra entidad nosotras pues el año de la pandemia en marzo de 2020 estuvimos trabajando en un en un manual hicimos un taller con con una entidad que nos hizo que nos lo hizo de forma de forma gratuita y así como si fuera una especie de pro bono y nos ayudó mucho también como aterrizar a poner en un lugar todo lo que cuál es nuestra esencia de marca esto a mí me parece útil porque pues de cara por ejemplo a tener personas voluntarias a tener una persona externa que os ayude con con vuestro proyecto etcétera está genial porque bueno porque muestra o sea compartís esto y ahí muestra vuestra esencia os voy a enseñar un poco lo que en el de Tumaini tenemos uy a ver vale bueno pues lo que somos ¿no? porque lo hacemos qué cómo y por qué nuestra misión y visión eso seguro que lo tenéis definido cuáles son nuestros valores pues confianza transparencia cercanía y amor responsabilidad inspiración compromiso y todo esto se refleja en la forma en la que comunicamos nuestra personalidad pues aquí teníamos ¿no? como que hicimos un un claro pusimos como no sé si lo estáis viendo bien o lo voy a ampliar un poquito más juguetón serio o sea como cuál es vuestra forma de comunicar como más divertida o más seria más exclusiva a dónde queremos llegar ¿no? como algo muy exclusivo o algo como abierto a todo el público más rebelde alternativo o más convencional más humano o más corporativo más como nuestra comunicación se va a basar más en una comunicación más joven o una comunicación más madura etcétera esto os pasaré nuestro aunque no nos interese nuestro manual o sea el manual de marca de Tumaini pero os lo compartiré también por si os ayudas por si no tenéis vuestro manual de marca pues si os ayuda a a a crearlo que es además un un trabajo como súper bonito si no lo si no lo tenéis hecho y luego un poco como cuál es nuestro posicionamiento en el mercado claro nosotras también o sea como que esto diría que a día de hoy no es real porque no lo hemos actualizado haré muchas más organizaciones etcétera pero digamos que nosotras nos estábamos como somos una organización muy pequeñita somos dos personas trabajadoras luego dentro del posicionamiento o sea una de la de los valores de Tumaini era que queríamos que fuera algo que pudiera que todo el mundo casi todo el mundo pudiera permitirse hay entidades que están pues estas que son entidades británicas y americanas son bastante exclusivas porque lo mismo que ofrecemos nosotras su coste está multiplicado por cuatro nosotras nuestros nuestro margen es muy pequeñito y lo hicimos así también aposta por eso no como por democratizar también o sea como poder ofrecer viajes que es obvio que tienes que o sea que tienen un coste no es algo barato porque son todos internacionales etcétera pero bueno pues teníamos claro que no queríamos posicionarnos en un ámbito exclusivo que pocas personas se lo se lo pudieran permitir y luego como cuáles son nuestras fortalezas nuestras debilidades cuál es nuestra tipología y el color entonces nosotras tenemos como la tipografía los headline como las cabeceras y luego los digamos como el subcabecere y luego ya el párrafo de cómo funcionaría y los colores nuestros colores de marca que esto también es súper importante para para crear nuestra identidad de marca es decir proyectos que cambian todo el tiempo de colores de tal al final o sea que si alguien ve una publicación un post nuestro va a saber y nos conoce va a saber a esto es de Tumaini y sabe que es de Tumaini porque siempre utilizamos los mismos colores y las mismas tipografías tenemos una homogeneidad en eso vale entonces ahí tenemos como los colores principales y luego aquí pues como patrones que utilizamos para nuestras publicaciones los patrones de los colores entonces pues de cara a las presentaciones a tal como meter detallitos y luego cuál es nuestra voz no no utilizamos cinco palabras cuando una es suficiente escribimos con cercanía tenemos claro no como cuando ser profesionales y cuando ser más informales nos esforzamos por la claridad por la transparencia bueno pues os lo compartiré para por si os ayuda para bueno para implementar en en vuestros proyectos y vale vale entonces hablando de Canva quería enseñaros un ejemplo voy a cambiar no sé si habéis utilizado Canva alguna vez pero bueno os voy a hacer un ejemplo súper sencillo para que veáis cómo utilizarlo desde cero entonces le damos a crear un diseño vamos a hacer por ejemplo un post de instagram vale aquí ya tiene el formato de instagram que es cuadrado y nosotras bueno una cosa importante que nos he dicho es que para cualquier proyecto si hay aquí proyectos sin ánimo de lucro Canva tiene una opción que es como Canva profesional de forma gratuita vale entonces si si fuera vuestro caso es algo muy fácil o sea podéis buscarlo en google nosotras lo solicitamos ya hace años y lo que lo bueno de eso es que te permite acceder a recursos de pago que pues de forma gratuita sin tener que pagar el proceso es muy sencillo o sea que recuerdo pues el último que hice por ejemplo que fue el del mercado social nos pidieron los estatutos y o sea lo que quieren ver garantizar es que es un proyecto sin ánimo de lucro pero es algo un proceso como muy sencillo y en su web aparece la información entonces vale que podríamos crear por ejemplo bueno aquí en esta parte tenéis las plantillas vale que hay millones de plantillas y se pueden buscar plantillas pues tipo voy a poner vivienda pues aquí bueno claro te sale plantillas relacionadas con alquiler de vivienda con muchas veces podemos utilizar post para darle la vuelta no esto es como tu vivienda soñada te espera pues eres una persona eres senior y te gustaría tener tal tu vivienda y aquí a lo mejor poner como los valores de jubilares o sea que hay infinidad de ideas luego aquí en esta parte de subido son si queréis subir una foto o algo concreto y una cosa que a mí me parece que es muy útil para tener todo en un solo sitio es nosotras tenemos aquí una carpetita con como nuestra pues nuestro logo nuestros como los recursos que solemos utilizar ¿no? entonces por ejemplo este es un recurso que solemos utilizar para post de imágenes elegimos una de las imágenes que hemos subido por ejemplo esta del elefante que es muy chuli aquí lo que ha pasado es que la parte de atrás aquí hay una cosa que se llama posición que es para que se vea lo que este detallito que hemos puesto ¿no? y luego tenéis una forma de editar la foto imaginaros esta foto podéis poner un filtro para que se vea como con más niebla o un filtro que se vea más más rojizo o ajustar la imagen que aquí podéis ajustar como temperatura brillo o sea esto es un poco como lo que venía a ser photoshop lo que se hacía con photoshop que ahora se hace de una forma muy sencilla con 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 canva y hay una a ver vale aquí tenemos una carpetita con nuestra marca bueno es que esto es una marca de un proyecto concreto bueno lo que quería mostrar lo podemos ver con este es que para hacer todo esto de forma rápida tenéis una opción que es plantillas de marca en las que vosotras podéis tener como todo metido esto por ejemplo que es un proyecto europeo en el que estamos trabajando desde Tumaini pues aquí hemos metido elementos gráficos que nos interesa usar los logos los colores las fuentes etc entonces eso lo que hace es permitir que cada vez que vayamos a crear un post sea algo súper rápido porque tenemos aquí todo lo tenemos todo como agrupado y hay infinidad es que claro Canva da como para hacer casi un taller en sí mismo porque tienes muchas muchas opciones aquí tenéis eso pues como la parte la parte de diseño que utilizando buscador te saca incluso podéis elegir los colores pues me gustaría un post que tenga que esté más enfocado en rojos pues te saca todos los post que hay con rojo o sea como que hay infinidad de de cosas luego aquí elementos que a mí esto me parece muy útil sobre todo como por la parte de más ilustrativa más gráfica de sacar elementos a ver sacar elementos de tipo ilustraciones aquí por ejemplo voy a poner corazón pues aquí veis que podemos elegir formas podemos elegir elementos gráficos que estos serían como ilustraciones o podemos elegir fotos vídeos marcos o sea es que hay infinidad de 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 cosas incluso música si queremos hacer un post ¿no? meterle insertarle la música hay una una nueva herramienta que que bueno que está relacionada con está basada en inteligencia artificial que se llama meet journey que lo que hace os la voy a mostrar lo que hace es generar ilustraciones ilustraciones de cualquier tipo podéis generar ilustraciones reales esta es de pago count canva la versión o sea tiene versión gratuita y versión de pago en versión de pago que os digo que si sois vuestro proyecto es sin ánimo de lucro podéis acceder a la versión de pago de forma gratuita haciendo el proceso y luego esta si es de pago y aquí por ejemplo esta es que ha cambiado hace poco antes era muy poco intuitiva y ahora pues voy a poner vivienda personas mayores o cohousing bueno es que cohousing senior no sé si lo va a ver si así a ver qué hace para enseñaros también la verdad que es una es una herramienta increíble ahí estáis diciendo algo no sé si alguien ha hablado bueno pues mira esto es lo que ha sacado ¿no? como como vivienda personas mayores cohousing estas son las imágenes que ha creado y esto lo podemos si esto son más tipo ilustraciones esto lo le podríamos decir también hay como muchas opciones para tener un estilo concreto de por ejemplo dibujado a mano o sea cuantas más pautas le metamos más mejor va a hacer su trabajo es cierto que claro que con el tema de inteligencia artificial ahí es un melón porque pues lo mismo cuando salió Canva claro o sea también como por visibilizarlo que hay personas que hay personas que son ilustradoras o sea que Canva ha quitado el trabajo a muchas personas o sea que ahora a mí me parece que es útil para pequeños proyectos en los que no tenemos presupuesto para contratar a una persona ilustradora a una persona que nos haga que nos maquete a una persona que tal pero también como por visibilizar claro el impacto que hay detrás de utilizar inteligencia artificial y luego el consumo de recursos claro que es como pues con cada post de el otro día leí con cada post de cada pregunta que le haces a chat GPT es como se consume no sé cuántos litros de agua bueno en recursos o sea los recursos y el impacto que tiene el estar ahí constantemente utilizando la inteligencia artificial y y lo que hay detrás de la inteligencia artificial que es pues que muchas bueno que hay artículos como de explotación etcétera o sea que me estoy desviando un poco del tema pero también como por visibilizar que que yo creo eso que las las herramientas que pues son muy útiles pero también como utilizarlas con con conciencia y conciencia y luego otras herramientas que quería compartir con 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 vosotras y vosotros son herramientas para programar que como decía al principio muchas veces o sea en ocasiones gastamos más tiempo no teniendo no haciendo planificación y teniendo que o sea como hay pues hace tiempo que no publico voy a publicar no sé qué a pensar pues sé que estos días voy a publicar creas las publicaciones como publicaciones atemporales y creas las publicaciones y las programas las herramientas más famosas así de de pues para programar están diría hotsuite buffer y metricul metricul además te permite medir y bueno pues eso te programan en realmente en todas las redes tienes opciones para organizar el calendario de contenidos y luego tienes en algunas datos de análisis para ver el alcance y la interacción que ha tenido cada uno de los posts el tema de la medición es también algo importante lo que pasa que igual que la planificación pues es que si no damos para o sea que a veces se nos olvida medir pero a través de la medición eso a través de la medición nos da datos muy interesantes también es normal que se nos olvide medir porque estamos con mil cosas entonces os quería enseñar cómo programar una publicación en buffer para que veáis que es algo súper sencillo a ver bueno lo voy a hacer lo voy a hacer en metricul que además así también os enseño os enseño herramientas justo esta mañana me he dado cuenta que no sé por qué se nos ha desconfigurado como nuestra cuenta de instagram que la teníamos en metricul entonces bueno no vamos a poder publicar en instagram o sea como hacer una publicación en instagram pero os voy a enseñar cómo cómo hacerla en o sea cómo hacerla entonces aquí en metricul tenemos la parte de estudio de los datos ¿no? en este caso estamos viendo facebook o sea tenemos conectada la web tenemos conectado facebook teníamos conectado instagram y luego tenemos conectado twitter que no aquí te permite hasta tres tres de forma gratuita si no metricul también es de pago pero bueno yo creo que para proyectos pequeños tres está bien o sea que podéis tener tres y luego podéis combinar herramientas yo por ejemplo aquí en metricul linkedin es de pago entonces yo linkedin lo publico lo suelo programar en buffer que es la otra herramienta vale es súper sencillo porque aquí nos vamos al calendario de de esta semana ¿no? y veréis que además es interesante porque nos da dependiendo de la red bueno es que ahora como justo se nos ha desconfigurado instagram y y teníamos instagram y facebook y youtube pero se nos ha desconfigurado entonces no os puedo enseñar de otras pero aquí aparece en tonos más oscuro las horas serían como las mejores horas para para publicar vale que esto se lo sacan de estadísticas y es súper sencillo le damos a crear publicación voy a elegir el canal la red social se puede elegir dos redes o sea se puede elegir facebook e instagram lo único es que si elegimos dos redes que tengamos en cuenta por ejemplo si hay alguna entidad etiquetada etcétera a veces los nombres de de las entidades o sea si hay alguien etiquetado a veces los nombres cambian de una red a otra entonces ahí os recomendaría hacerlo con pues publicar una u otra a ver por ejemplo voy a sacar vale vamos a publicar esto que es un evento que vamos en el que vamos a participar el 21 y 22 de noviembre entonces aquí esta es la imagen ¿no? que se sube ¿ves? donde pone aquí abajo añadir multimedia y aquí sería escribir el texto el próximo la próxima semana vamos a participar o sea no me metemos los hashtag todo y aquí le damos a por ejemplo programar y a la hora que me gustaría que programáramos que saliera el post pues voy a poner las 5 y media de la tarde no he escrito el texto porque no no lo tengo redactado todavía pero vamos le damos a programar y veis que en vuestro calendario ya se va a ver vuestro post este post y de repente imaginaros pasa cualquier cosa y y de repente no no lo queréis publicar el mañana 14 pues lo podéis pasar así súper fácil se conserva todo se conserva la imagen lo que hayamos escrito etc vale y si no lo queréis pues le damos a enviar a la papelera confirmamos y ya está para mí este esta herramienta es súper útil aparte de por el tema de que te da las horas en las que funcionan mejor las publicaciones pues luego también que te permite tener análisis de lo que de lo que hacéis como de una forma muy sencilla no incluso cuáles son las páginas más vistas cuáles son las fuentes de tráfico etc etc eso son nuestras visitas diarias o sea que y aquí arriba podéis ver pues podéis decir cuánto ha sido por ejemplo la última semana pues la última semana hemos tenido una subida hemos tenido 59 en vez de 45 la versión gratuita te permite el máximo tres meses luego veis que seis meses y doce meses son de pago pero vamos tres meses es bastante no sé si tenéis alguna duda hasta aquí vale me sigo realmente ya queda poquito a ver la interacción y el engagement que antes he hablado un poco de de ello ¿no? el engagement es súper importante para que cuando comuniquemos las personas se sientan conectadas a nuestro proyecto ¿no? y al final incrementa la visibilidad genera confianza y las las plataformas que funcionan con algoritmos que son todas menos las que están en el pediverso pues nos premian por tener un buen buen engagement entonces eso es como súper importante interactuar con las personas si comentan si si tal luego en proyectos pequeñitos hay opciones para que por ejemplo pues si si os escriben fuera del horario en el que estáis trabajando tal podéis poner un mensaje automático de hola en estos momentos no estamos pero puedes consultar nuestra web si tienes alguna duda escríbenos a este mail o sea como un mensaje automático así también como para que si recibís mensajes a través de las redes ya sea facebook instagram etc que las personas que hayan escrito reciban una respuesta si si no si no lo estáis haciendo y bueno aquí un poco también lo he estado comentando antes de que hay determinadas estrategias que nos ayudan a invitar a la interacción ahora realmente es que el tema de las redes va cambiando constantemente por ejemplo en instagram ahora te permite hacer encuestas te permite hacer encuestas en en un post y a través de stories las herramientas están cambiando todo el tiempo pero si que es ahora hay había alguien hablando o no a lo mejor alguien se ha quitado ahora un micro vale que en la parte de stories si que os recomendaría que creéis post que generen interacción porque ahora mismo a día de hoy no sé mañana si que es una cosa como que está como bastante premiada para generar visibilidad entonces hay lo mismo que podéis generar desde que opinas de el problema de la vivienda o que si ofrecéis productos no sé pues me lo invento un champú natural ecológico pues que prefieres formato sólido o formato líquido a granel nosotras por ejemplo nos ayuda pues a veces de cara cuando estamos dudosas entre nuevos destinos que tenemos ahí pues queremos ir a evaluar proyectos en Marruecos y en yo que sé en Tailandia pues a veces lanzamos encuestas de que 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 donde te gustaría más y las personas y eso nos puede dar claves para poder decidir incluso desarrollar proyectos luego también como eso el compartir temas personales creo que es algo que funciona bien para conectar con la audiencia y generar interacción y y luego pues así no de cosas ejemplos prácticos pues una marca de cosmética natural sabes que hay detrás de tu champú leemos juntas la etiqueta en los champús ya sabéis así como comerciales están llenos de químicos y yo creo que muchas veces las personas no somos conscientes de lo que hay detrás de lo que estamos utilizando y el impacto que tiene eso no solo en el medio ambiente sino en nuestra salud entonces también como el generar post interactivos que puedan ayudar ¿no? o ¿sabes qué son los sulfatos? ¿qué impacto tienen los sulfatos? pues y puedes dar tres opciones y que la gente elija bueno como cosas así luego un proyecto de educación ambiental hay una cuenta que también me gusta mucho que se llama Eco Guilty os voy a enseñar un par de ejemplos de ella ella es una chica que realmente no tiene ningún proyecto suyo en el sentido que ella es ingeniera aeronáutica trabaja trabaja en algo relacionado con eso y creo esta cuenta que a mí me gusta mucho también como comunica pues para tener para tener un canal donde compartir sus aprendizajes en el mundo de la sostenibilidad ¿no? en el camino de la sostenibilidad que es un camino interminable a ver pues por ejemplo este imagina que te vas de viaje te tiene que bajar la regla y te olvidas la copa menstrual en casa ¿cuál es la opción más sostenible? ¿comprarte otra copa menstrual? pues seguramente no porque fabricar las cosas reutilizables generalmente tiene más impacto que fabricar una cosa desechable precisamente ahí está la gracia de reutilizar muchas veces las cosas reutilizables aprovecho para recordarte que dejes de aceptar tote bags si no reutilizas las que ya tienes en casa sigamos ¿qué haría yo si me fuera de viaje y me hubiera olvidado de la copa menstrual? porque por supuesto que me ha pasado esto porque haciendo la maleta premen perdida estás tú que no me olvido de media casa pues yo buscaría productos de higiene menstrual de un solo uso fabricados con algodón orgánico certificado COTS con este sillito y si no los encuentras pues lo que encuentras chica que para algo estás de vacaciones y ya tienes el resto de tu vida para preocuparte por el impacto medioambiental de tu regla imagina que te vas de viaje pues igual ella es una persona que comunica inquietudes o cosas que le pasan ¿no? mira esta por ejemplo ¿qué tiene que ver la ciudad de Barcelona con los aviones del futuro? pues aquí estoy yo ingeniero espacial para contártelo pero antes de nada ¿tú cómo te imaginas los aviones del futuro? ¿eléctricos? como los coches pues sintiéndolo mucho te puedo asegurar que los aviones esos gordos que cogemos para ir de viaje de aquí para allá no van a acabar funcionando con motores eléctricos ¿qué hacemos entonces? ¿le damos carta blanca a la aviación para que siga quemando combustibles fósiles? no hombre no que luego se vienen arriba las petroleras y no queremos eso precisamente por eso mis compis aeronáuticos están buscando una alternativa a la electricidad para poder mover estos aviones sin quemar queroseno y una de las opciones que está sobre la mesa es el hidrógeno verde que es el hidrógeno que se extrae de moléculas de agua utilizando solamente energías renovables vale y Barcelona ¿qué tiene que ver con todo esto? pues que casualmente esta ha sido la misma idea que ha tenido la ciudad de Barcelona para renovar su floca de autobuses que modernos ¿no? autobuses de hidrógeno tecnología punta ¿pero sabes en qué no se parece en la ciudad de Barcelona y los aviones del futuro? en que mientras la aviación no puede utilizar la electricidad una ciudad como Barcelona sí es decir Barcelona podría haber utilizado ese dinero para comprar más autobuses eléctricos que ojo toda ayuda a la descarbonización es bienvenida pero si lo hacemos con cabeza mejor ¿no? pero la realidad hoy en día es que el hidrógeno verde repito el que se obtiene con energías renovables porque también hay hidrógeno que se obtiene quemando combustibles fósiles el hidrógeno verde escasea así que no sería mejor reservar la opción del hidrógeno verde para aquellas aplicaciones que de verdad necesitan como los aviones y aprovechar y electrificar aquellos sectores que sí podemos electrificar como los autobuses ¿qué tiene que ver? dos ejemplos de dos ejemplos pues uno de algo práctico ¿no? que pasa cuando se te olvida la copa menstrual y te vas de viaje y tienes la regla y luego otro más de sensibilizar o de aprendizaje relacionado con bueno pues con lo que ha compartido ella es otra cuenta que os recomiendo seguir porque os puede dar ideas para para vuestros proyectos y bueno el tema de los comentarios que también lo he lo he lo he dicho antes una cosa que no he mencionado es que si puede ser sería genial que los comentarios sean personalizados o sea que no mandéis el mismo la misma respuesta si de repente comentan tres personas y y que desgraciadamente los algoritmos también tienen en cuenta el tiempo de respuesta de las de los post entonces bueno para que lo sepáis nada aquí como algunos ejemplos que he puesto luego esto lo he comentado pues los stickers y las encuestas en stories que ayudan a fomentar el feedback y hay como de como tipo stickers encuestas que son de opción múltiple o puede ser sí o no sabías que yo que sé que el x porcentaje de personas mayores sufre de soledad si no para que la gente o sea eso ahora mismo está muy premiado por así decirlo por por el algoritmo luego preguntas abiertas que puede ser pues para eso como para escuchar más que te gustaría cómo te sientes no sé cómo te sientes ante el problema de la vivienda para lanzar encuestas por ahí luego barras de reacciones que hay algunas muy sencillas pues por ejemplo como poner un corazón una línea de corazón y que marquen donde como cuánto les gusta el post cosas así eso animo a que lo a que lo exploreis hay que hacerlo con el teléfono para para stories entonces no no os lo puedo enseñar pero pues por ejemplo eso vi un post también me gustan mucho los animales sigo como muchas cuentas de protectoras y así pues también como en un caso así de una asociación que a lo mejor se puede utilizar para para presentar a los animales que que necesita necesitar si se necesita que sean adoptados etcétera no o lo que os he contado de pues en nuestro caso sí que a veces lanzamos por stories preguntas de sobre los destinos que nos dan una idea de ah pues la gente parece que le apetece más conocer Perú que no sé qué y nos ayuda a enfocarnos en nuestro proyecto luego vale el tema de las métricas que ya realmente me he adelantado antes enseñando un poco con con Metricool es algo súper importante pero es verdad nosotras por ejemplo en Tumaini casi nunca nos da tiempo como a analizar las métricas como se debería hacer al final lo bueno de analizar las métricas es que te da datos muy importantes de de lo que puede funcionar y puedes corregir sobre todo eso por ejemplo en campañas de pago es súper interesante porque porque te permite ver ah pues mira si cambio esta palabra clave y meto la otra va a llegar está llegando a esta gente que es más activa ante esto que pasa que que una vez más pues en proyectos pequeños no es fácil porque tienes que tener una persona que esté pendiente de estas cosas y cuando estás apagando fuegos pues eso no es tan sencillo luego como por porque conozcáis los conceptos el alcance es el número de personas únicas que han visto nuestra publicación ¿no? y nos ayuda a entender a cuánta gente está llegando el mensaje luego el número total de impresiones es el total de veces que una publicación ha sido vista es decir que si yo de repente me meto tres veces en el post de Magui de Usar y Reusar ella va a tener tres impresiones de mí pero el alcance va a ser uno porque soy una única persona y luego la eso que el alcance es útil para conocer bueno sí como y luego con impresiones bajas pues puede significar que el contenido no está generando interés y que las personas bueno pues eso que tenemos que modificar a veces el alcance o sea cuando el alcance puede estar relacionado con con la hora en la que publicamos entonces también se puede ir probando en diferentes horarios para pues para ver qué es lo que nos funciona mejor ¿no? de cara a nuestros proyectos y luego el tipo de engagement también como para que lo sepáis pues las diferentes reacciones ¿no? de me gusta me encanta o sea como qué contenido es el que mejor funciona o resuena en nuestra audiencia los comentarios cuántos comentarios tienes a veces es es más recomendable tener más comentarios el algoritmo valora más los comentarios que los me gusta que es simplemente como darle al corazón y todavía más los compartidos y los y los guardados bueno una vez más pues eso ¿no? como que las interacciones lo que hacen es aumentar el vínculo con la audiencia y luego en el caso de que tuvierais pues una llamada a la acción un clic sería eso ¿no? como cuál es nuestra llamada a la acción tenemos un evento y nuestra llamada a la acción es que se registren en el formulario de ese evento tenemos un producto nuestra llamada a la acción es que se metan en la tienda y compren el producto como que también entender eso ¿no? cuál es nuestra nuestra conversión y y tratar de comunicar o de enfocar nuestra comunicación hacia esa conversión que es lo que nos interesa en este momento ahí habrá post que su conversión o sea que no tengan conversión en el sentido que lo que queremos es que la gente aprenda por ejemplo entonces ahí no les estamos llevando a ningún lugar en todos los post realmente si queremos que la gente se sensibilice podríamos decir síguenos o comparte este contenido pues sería nuestra llamada a la acción pero en algunos pues eso es como la parte de llamada a la acción es más clara porque a lo mejor es la compra de un producto y aquí había dejado eso como un espacio que tenemos diez minutillos por si queréis compartir dudas voy a dejar de presentar de compartir que así os veo bien dudas reflexiones me anima aprovechar que tenéis a Mónica acá o poner en común cosas típicas que haya pasado con la comunicación después de haber visto esta sesión no tenemos en cuenta las horas de publicación o la parte más de imagen de nuestro proyecto no lo tenemos definido a ver qué sucede al final es una formación es verdad que es como que quizás no se aterriza en nada mucho o sea que el objetivo era que podáis aprender la importancia de comunicar vuestros proyectos y tener claras algunas pautas y algunas herramientas que son útiles pero claro como son dos horitas pues eso que cuesta contar muchas cosas en cualquier caso los materiales esos los compartiremos por si por si os resultan útiles y bueno y si tenéis cualquier duda o queréis compartir espero que os haya resultado algo útil por lo menos si como decía Mónica os mandaré un correo ahora cuando Mónica me envíe el material con las indicaciones de dónde está colgado a través del nido el nido nuestra plataforma de emprendimiento sostenible totalmente gratuita donde podéis encontrar los materiales de esta sesión como de otras sesiones que hemos realizado y así nuestras propias herramientas que hacemos en Economistas para vuestros proyectos hay unas herramientas que por ahí son complementarias a comunicación que vimos hoy para también investigar por ejemplo el perfil de nuestra audiencia tenemos un mapa de empatía ¿no? como así que permite un poco profundizar esos aspectos y también ahí les dejé el enlace de la evaluación del encuentro para que nos complementáis vuestras sensaciones y también otras ideas que quieren de formaciones ya que estamos pensando ya en el 2025 así que Gaby tengo una pregunta sobre algo mencionaste de la comunidad fantasma ¿qué hacer en ese caso? ¿depende de las horas posteos? Gracias bueno realmente la comunidad fantasma yo creo que viene o le ocurre a proyectos que han comprado su audiencia por eso os decía que si invertís en redes no os recomendaría en aumentar seguidores porque si esas personas que os siguen no son de vuestra comunidad pues vais a lanzar o sea podéis tener 15.000 personas en vuestra cuenta pero luego una interacción o un engagement como muy bajito no depende tanto de las horas de posteo creo sino más que si habéis comprado la audiencia pues vuestra o sea sería ahí como intentar llegar o sea conseguir interacción con vuestra audiencia que aunque sean pocas personas que aunque sean 10 personas que se guarden vuestro post eso es mucho mejor que que de repente eso el tener un montón de gente siguiendo que luego no interactúa nada con vosotras habéis evaluado el tiempo que dedicáis a llevar las redes a lo largo de la semana pues quizás nosotras en Tumaini lo lleva otra compañera empecé yo con las redes luego ahora lo lleva otra compi yo diría que le dedicará unas unas tres horas a la semana más o menos también es cierto lo que os decía que a nosotras al menos nos costaba sin planificación le dedicábamos más horas o sea que a veces entiendo que la planificación cuesta pero cuando planificas también es más sencillo y sé que hay muchas entidades que lo que hacen es dedicar dos días intensivos dos días al mes a uno generar creatividades y los copies y otro a pues a programar y ya dejan programadas las redes durante equis tiempo y luego ya es meterte y pues responder comentarios o sea como que es un poco más sencillo simplemente como hacer seguimiento a las interacciones que haya habido ahí Romy estás silenciada sí ahí perdón había pensado que también está bueno si uno puede planificar después puedes medir resultados lo que decías un poco como también para revisar cómo lo estamos haciendo pues si no hay no hay plan en dónde medirnos en dónde compararnos y si hay que dedicarle más tiempo o menos tiempo según nuestros objetivos total sí y también es cierto que ahí es que depende también mucho de los proyectos o sea que hay proyectos que comunican a lo mejor una vez al mes y con una vez al mes está bien para esos proyectos para mí al final también tenemos que entender claro cuáles son las necesidades de nuestros proyectos si las redes son nuestro principal canal de venta o de llegar a gente nueva pues tenemos que poner más amor que si a lo mejor nuestro canal es nuestra tienda que vamos a estar en la tienda presencialmente y las redes va a ser como algo accesorio vale no sé si tenéis alguna duda pregunta más agradecer a Mónica por el tiempo y trabajando un tema tan candente y es verdad que en dos horas es muy poco para todo lo que abarca hoy por hoy la comunicación en los proyectos entonces nada Mónica gracias como lo he dicho va a estar en el nido trataremos ahora cuando Mónica nos mande la presentación la subiremos os mandaré un mail un poco de seguimiento como con las indicaciones y ahí también el mail compartido el mail perdón la evaluación del encuentro para que evalúen y nos sugiráis otros temas así que muchas gracias un placer y la próxima formación ya que estoy lo dejo va a ser el 4 de diciembre un minuto si lo confirmo el 4 de diciembre sobre crowdfunding lo va a dar la compañera de voteo así que también nos mandaré esta información en los próximos días así que muchas gracias gracias muchísimas gracias Mónica gracias